Mi nombre es Francisca Lázaro Cruz, acá tenemos un huerto urbano, el cual es un proyecto de hectágono. Sembramos lo que necesitamos o lo más básico, que son acelgas, espinacas, cebollas, cilantro, chiles, lo que se consume más esencial para las comidas. Aquí es un comedor comunitario y se consume aquí mismo. Nos han enseñado en el hectácono a producir lo más natural que se puede. Sería muy bueno que estuviera una clase de huertos para que los niños aprendieran desde chicos a sembrar. Se puede adaptar y muy fácil, puede ser hasta en huacales de madera, de misma madera y con la asesoría que nos dan. Se puede muy fácilmente y además son productos que germinan, no son muy difíciles de sembrar, y si a la gente le diera que aprovecharan su mini, esos espacios o sus pocos espacios que tuvieran. Yo hago eco en comunicarles a mis vecinos cómo podrían tener un huerto en su azotea, a la origa de su patio, en el poco espacio que tuvieran, que lo aprovecharan.